Saco Matías Bazán 4-3 sobre esa escena Buena pilota con re pierna se pronunció mucho 0-15 0-15 0-15 Hubiera sido un sablazo Le arrasó la red, estuvo suerte de escena 15-30 Había sido muy bueno el saque Las casualidades del tenis Del mismo lado están en cancha Separadas Quienes en algún momento fueron Singlistas, compañeros En la cancha 2 al lado justo A Héctor Suárez, aquí Mati Bazán En la cancha 2 al lado justo Ya ahora la garuga Es un poquito más intensa Qué macana señores, otra vez nos complica el agua Pasada mucho de ronca 15-40 Doble de joven de vuelta para cena El quiebre Cuatro iguales vienen quebrándose mutuamente ambos Informó de la cancha 1 Deléfonos para circuito tenis Felipe Lugones